El Centro de Cine de Cienfuegos trabaja para revitalizar las instalaciones del Plan Turquino. Creo que nos enfrentamos ante el reto en los últimos meses del año en revitalizar las dos salas de video de aquí del Plan Turquino, hablamos del sopapo y hablamos de Cuatro Vientos, donde logramos proyectarnos con un nuevo mobiliario para ambas salas, como también estamos, la sala de video del sopapo quedó totalmente revitalizada, es una reparación capital que se le hizo, quedó con un buen confort hoy. El cine de La Sierrita, que conforma parte también de esta ruta, también lo estamos revitalizando, tiene ya un mobiliario que está totalmente reparado, con una pantalla que funciona, un televisor también que funciona, con nuevas acciones, donde ya próximo, dentro de este mes de marzo, que inicia hoy ya también, tenemos la visita, vamos a tener la visita del circo, del circo de un circo de Santiago Espíritu, que pertenece a Circo Cuba, y vamos a estar subiéndolo también al sopapo y aquí a Cuatro Vientos. Las salas de video y cine recibieron varios cambios que permitirán retomar las actividades. También estamos trabajando para en la próxima Bernal de la Plástica, unísonos ahí, hacer de esa instalación, que sea la sede de las instalaciones culturales, a mitad del camino del Turquino, que en este caso es el sopapo. De esta manera, pobladores de las comunidades del Guamuaya retoman espacios para el entretenimiento. Aliana Armas Enríquez, Notisur.